Hay una cosa que te tengo que decir Mientras estabas la voz, otra estuvo aquí Todo pasó tan rápido que ni cuenta me di Que caí en sus brazos y de ahí no me fui No te puedo mentir, la quiero demasiado Difícil esconder lo que me hace sentir vivir Y con estas palabras yo me voy de aquí No llores por mí, deja que me vayas Sin verte sufrir, sin verte sufrir No llores por mí, lo otro encontrarás Que te haga feliz, que te haga feliz No llores por mí, deja que me vayas Sin verte sufrir, sin verte sufrir No te puedo mentir, la quiero demasiado Difícil esconder lo que me hace sentir Y con estas palabras yo me voy de aquí No llores por mí, deja que me vayas Sin verte sufrir, sin verte sufrir No llores por mí, no llores por mí Que te haga feliz, que te haga feliz No llores por mí, no llores por mí No llores por mí, deja que me vayas Sin verte sufrir, sin verte sufrir Sin verte sufrir, sin verte sufrir Sin verte sufrir, sin verte sufrir No llores por mí, lo otro encontrarás Que te haga feliz, que te haga feliz No llores por mí, deja que me vayas Sin verte sufrir, sin verte sufrir Sin verte sufrir, sin verte sufrir No llores por mí, otro encontrarás Que te haga feliz, que te haga feliz No llores por mí, deja que me vayas Sin verte sufrir, sin verte sufrir Sin verte sufrir, sin verte sufrir Saliste de entre el fondo de la noche Y cruzaste mi puerta pálida Te temblaba tu piel como una hoja Y susurrabas algo, ¿qué más da? Te dije nada más, maldita suerte Y sujeté tu mano, mínima Habían hecho mal en toda el alma Y venías a mí, buscando paz Loca, jugaste a trapetista y sin red Y el amor llega, y el amor es cruel No saltes de advertir, no saltes Pero veces me iba a olvidar Y amares al fin Caeré Volví a secarte bien Saliste de entre mis manos Y a lamer tus heridas Frágiles, frágiles Abraste contra mí, lo más que pude Y te besé los ojos, sin querer Te dije nada más, maldita suerte Y sujeté tu mano, mínima Habían hecho mal en toda el alma Y venías a mí, buscando paz Loca, loca, fugaste a trapetista y sin red Y el amor llega, y el amor es cruel No saltes de advertir, no saltes No saltes, pero desestí de vivir Y amar es al fin caer Loca, jugaste a trapetista y sin red Y el amor llega, y el amor es cruel Y el amor llega, y el amor es cruel Y el amor llega, y el amor es cruel No saltes de advertir, no saltes Pero veces me iba a olvidar Y amar es al fin caer Y amar es al fin caer Y amar es al fin caer Y amar es una cosa especial No se viene y va Amar solo te pasa una vez Pero de verdad Amar es cuando solo piensas En donde estarás Amar es como un milagro Difícil de explicar Amar es cuando la proteges De la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas Y te olvidas el tiempo Amar es cuando tú la ves Y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta De tus sentimientos Por amarte robaría una estrella Y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares Solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia Con el fuego Por amarte Solo por abrazarte Solo por abrazarte Amar es cuando escribes a un hombre Por todo el cielo Por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas Sin llevártela Sin llevártela lejos Amar es cuando tú la ves Y se quedan tus ojos Amar es cuando te das cuenta De que ella lo es todo Por amarte Por amarte robaría una estrella Y te la regalaría Por amarte Por amarte Solo por abrazarte Solo por abrazarte Por amarte Por amarte juntaría la lluvia Con el fuego Por amarte Por amarte Por amarte Por amarte Solo por abrazarte Por amarte Si tú te das Si tú te das Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te das Si tú te das Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te das El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy Imaginándome al final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te das Si tú te das Se mira todo el valor Y yo sé que Nunca encontraré Otra igual Si tú te das Si tú te das El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Nadaré sin descansar No esperando tu llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te vas 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 Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Descansar, esperando tu llegar Y es que esto está imaginándome al final Y me da miedo pensar que algún día llegará Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si juras regresar Si prometes volver Con los ojos cerrados Te creeré Si juras regresar Si conservas la pared No sintiete tu alma Te esperaré Y apuntar Las noches como tú Cada vez te iré queriendo más Sabré que bailas para mí Y no habrá nunca Otra mente un lugar Si juras regresar Si prometes volver Pase lo que pase Si tú aquí estaré Si juras regresar Si prometes volver Si prometes volver Si prometes Si prometes No te tengas Si prometes Y no te tengas No importa lo que tardes, aquí estaré, si juras regresar, si conservas la fe, y no se invierte en tu alma, te esperaré, si juras regresar, si prometes. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Un poco de ti, para sobrevivir, esta noche que viene, fría y sola. Un aire de éxtasis en la ventana, para vestirme de fiesta y ceremonia. Cada vez que estoy contigo, yo descubro el infinito. Tiembla el suelo, la noche se ilumina, y el silencio se vuelve melodía. Y es casi una experiencia religiosa, sentir que resucito si me tocas. Subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa. Loca, es una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa. Besar la boca tuya merece un aleluya, es una experiencia religiosa. Vuelve pronto mi amor, te necesito ya, porque esta noche tan honda, me da miedo. Necesito la música de tu alegría, para callar los demonios que llevo dentro. Cada vez que estoy contigo, ya no hay sombra ni peligro. Las horas pasan mejor entre tus brazos, me siento nuevo, ya nada le hago caso. Y es casi una experiencia religiosa, sentir que resucito si me tocas. Subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa. Es casi una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa. Besar la boca tuya merece un aleluya, es una experiencia religiosa. Es casi una experiencia religiosa, sentir que resucito si me tocas. Es casi una experiencia religiosa. Es casi una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa. Besar la boca tuya merece un aleluya, es una experiencia religiosa. Es casi una experiencia religiosa, sentir que resucito si me tocas. Subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa. Es casi una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa. Es casi una experiencia le da video, con excited que resucito si me tocas. Es casi una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa. Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece una aleluya Es una experiencia religiosa Pocas una experiencia religiosa Sentirte resucitado si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Dime quién es, no me puedes mentir Te has enamorado de él, no lo quieres decir ¿Dónde fue que te hizo sentir? Dime qué puedo dar, que yo no te di ¿Qué puedo hacer si todo ha terminado? ¿Qué puedo hacer si me has abandonado? Falta tanto amor entre tú y yo Y ya más olvidado, no falta tanto amor No falta tanto amor entre tú y yo No, 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 no sentir. Dime qué te pudo dar, que yo no te di. ¿Qué puedo hacer si ya lo has decidido? ¿Qué puedo hacer si todo está perdido? Faltas tanto amor, tú entre tú y yo, y ya más olvidado. No falta tanto amor, tú entre tú y yo, y ya más olvidado. No falta tanto amor, tú entre tú y yo, y ya más olvidado. No falta tanto amor, tú entre tú y yo, y otros he encontrado. No, no, no. No falta tanto amor, tú entre tú y yo, y ya más olvidado. No falta tanto amor, entre tú y yo, y otros he encontrado. Llevo por dentro tantos momentos, caricias que he guardado entre el tiempo. Una palabra, cubre mi espacio, me arranca de un tirón las emociones. Me quedo sin hablar, en esta soledad, desesperado estoy, queriéndote atrapar. Inalcanzable, perdida en otros brazos, por tu silencio, me siento preso. Inalcanzable, capaz de hacerme daño, por ser tu dueño, muero por dentro. Cuánto quisiera decir lo siento, gritarle a mi razón que no te tengo una palabra. La palabra, cubre mi espacio, cubre mi espacio, me arranca de un tirón las emociones. Me quedo sin hablar, en esta soledad, desesperado estoy, queriéndote atrapar. Inalcanzable, perdida en otros brazos, por tu silencio, me siento preso. Inalcanzable, inalcanzable, capaz de hacerme daño, capaz de hacerme daño, por ser tu dueño, muero por dentro. Inalcanzable, inalcanzable, perdida en otros brazos, por tu silencio, me siento preso. Inalcanzable, capaz de hacerme daño, por ser tu dueño, muero por dentro. Inalcanzable, inalcanzable, perdida en otros brazos, por tu silencio, me siento preso. Inalcanzable Un día más, y tú no estás aquí No me concentro, tan solo pienso en ti Dicen que basta, que es hora de vivir Y es imposible, ves lo que queda de mí Aquí está mi cuerpo para que hagas lo que quieras de ver Aquí está mi alma para que sigas ensañándote Aquí está mi nombre para que pongas a su lado una cruz Aquí está el final de mis sueños, escrito en tu papel Muñeca cruel, aquí está mi sangre que aún se altera cuando me hablan de ti Aquí está por fin mi futuro, y tú no estás en él Muñeca cruel Vuelve a llover, todo me sienta mal Salgo a buscarte, no sé cómo empezar Hago que duermo, porque no quiero hablar Mira mi vida, es un desastre total Aquí está mi cuerpo para que hagas lo que quieras de ver Aquí está mi alma para que sigas ensañándote Aquí está mi nombre para que pongas a su lado una cruz Aquí está el final de mis sueños, escrito en tu papel Muñeca cruel, aquí está mi sangre que aún se altera cuando me hablan de ti Aquí está por fin mi futuro, y tú no estás en él Muñeca cruel Aquí está mi cuerpo para que hagas lo que quieras de ver Aquí está mi alma para que sigas ensañándote Aquí está mi nombre para que pongas a su lado una cruz Aquí está el final de mis sueños, escrito en tu papel Muñeca cruel, aquí está mi sangre que aún se altera cuando me hablan de ti Aquí está mi querer, aquí está mi pelea cuando me quedas sin exception Aquí está mi sangre que aún se altera cuando me hablan de ti Aquí está mi alma para que sigas ensañando en tu papel Por ser casi de la hada, por dudar de mi verdad, te fuiste allí a beber. Dejaste en mis brazos un amanecer, ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir y vivir, que a alguien adornas con tu sombre virgen. Ya no me mandes decir que no me quieres perder, ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver. Invéntame bebé, me obliga a la que te ame como yo, me construye con sus años existir y vivir. Hazle sentir lo que a mí te gustó. Invéntame bebé, y dale como a mí, como un besaje bebé, y a ver si se te grita igual a pie bebé. Invéntame bebé, inventa lo que un día pudimos saber. Por ser casi de la hada, por dudar de mi verdad, te fuiste allí a beber. Dejaste mis brazos un amanecer, ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir y vivir. Y ya no me mandes decir que no me quieres perder, ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver. Invéntame bebé, y obliga a la que te ame como yo, me construye con sus años y existir y vivir. Hazle sentir lo que a mí te gustó. Invéntame bebé, y dale como a mí, un beso a él, a ver si se te grita igual a pie bebé. Invéntame bebé, y dale como a mí, un beso a él, a ver si se te grita igual a pie bebé. Invéntame bebé, y dale como a mí, un beso a él, a ver si se te grita igual a pie bebé. Invéntame bebé, y dale como a mí, un beso a él, a ver si se te grita igual a pie bebé. Invéntame bebé, y dale como a mí, un beso a él, a ver si se te grita igual a pie bebé. ¡Gracias! ¡Gracias!